Muy buenas noches a todos los miembros de la prensa. Luego de escuchar el mensaje, pues tengo que decir que hoy nuevamente lo que escuchamos fue un mensaje de campaña política bajo el título de mensaje de Estado. El mensaje del gobernador, a mi juicio, es un retrato de una economía artificial que se ha sustentado y que ha dependido por demasiado tiempo de fondos federales, en tiempo reciente particularmente de los fondos de reconstrucción. Lamentablemente nuestra economía lleva años dependiendo de la catástrofe, dependiendo de la catástrofe para subsistir. Estamos hablando de huracanes, terremotos y más reciente una pandemia. Y esta es la tragedia de la falta de visión política, esta es la tragedia de la falta de voluntad política para hacer realmente los cambios estructurales que necesitamos en las áreas indispensables para el país. Estamos hablando de educación, salud, seguridad pública, desarrollo económico. A raíz de lo que escuchamos, ciertamente pudimos escuchar las detallidas de menciones que hizo el gobernador sobre cómo se van a utilizar estos fondos de reconstrucción y algunos como ya se están utilizando. Y siendo esta nuestra trágica realidad, pues hay que reconocer que de cómo se utilice ese dinero verdaderamente podremos pensar en un futuro de un país posible y viable para todos. Así que no hay duda que estaremos observando cada detalle de cómo se utilizan estos recursos para el bien de Puerto Rico. Sobre asuntos puntuales de su mensaje, en una nota positiva me parece que hablar de la reforma contributiva para proveerle un alivio a los puertorriqueños es un primer paso en la dirección correcta. No creo que deba ser aplaudido como un paso cumbre, sino tan solo como un primer eslabón de hacia dónde debemos seguir caminando y cómo debemos seguir legislando en beneficio de esos alivios que merece el bolsillo del puertorriqueño. Me parece también, por otra parte, que no debe ser positivo, como proyectó el gobernador, hablar de las tantas familias a quienes ya le han provisto un nuevo hogar o una nueva reubicación a raíz de las pérdidas de sus casas en el huracán María. Llevamos seis años desde el huracán María a Puerto Rico y me parece que el que todavía se reconozca que hay aproximadamente 4.500 familias sin una casa es verdaderamente una vergüenza para cualquier gobierno. Por otra parte, el gobernador no habló, y me hubiese gustado escucharlo, hablar sobre la inefectividad de las políticas que se han estado implementando para combatir la violencia hacia la mujer. En Puerto Rico, el año pasado, su gobierno destinó sobre 35 millones de dólares para combatir la violencia hacia la mujer. Y en una nota reciente en los medios del país, la propia Contralora de Puerto Rico indicó que han sido un fracaso absoluto y por eso se está designando una comisión que va a investigar las políticas implementadas. Sobre eso se guardó su deducio. Y además, también entiendo que hubiese sido necesario que el gobernador hubiese profundizado y detallado aún más cómo su gobierno va a manejar el problema de la seguridad pública en Puerto Rico, la alta tasa de criminalidad y la inseguridad de nuestras calles. Son mis palabras. Muchas gracias.